Joaquín Niemann sigue sorprendiendo al mundo del golf. El joven maravilla de la disciplina cerró de gran forma su participación en el BMW Championship, terminando en el tercer lugar. El chileno entregó una tarjeta de tres bajo par, siendo protagonista y liderando la competencia por varios pasajes. El talagantino cerró el campeonato con un acumulado de menos dos. La verdad, muy contento, feliz de estar en esta situación en este momento. La verdad, ya al principio de la semana no me imaginé que voy a llegar a jugar así de bien. Es una cancha muy complicada y la verdad, estoy muy feliz y orgulloso de todo el equipo, todo el trabajo que hay detrás. El Nacional quedó a tan solo dos golpes del ganador del certamen. El español John Ramm, el ibérico, derrotó al estadounidense Dustin Johnson en el playoff de desempate. John Ramm estaba justo en frente de mí y, sí, lo vi, que estaba jugando genial. Creo que jugó muy bien en el back nine. Y, sí, me dijeron una oportunidad en el 15, en el par 5. No hice un par, me dijeron un par, pero solo me olvidé. Y, sí, me dijeron muchas oportunidades y no lo conseguí. Esta situación le permitió a Neiman subir hasta el lugar 18 en el ranking FedEx y clasificar al último torneo de la temporada, el Tour Championship, exclusivo campeonato donde participan solo 30 jugadores. Rico estar en Eastlake ahora. Al principio de la semana estaba ahí, estaba complicado. Y, bueno, o sea, le pegué, la verdad, y también a la pelota que feliz de poder estar en Eastlake. Y también, ojalá poder tener una buena semana ahí y ver qué pasa. Ser finalista de la gira entrega invitaciones a los 30 elegidos para una serie de torneos en el año 2021. Los más importantes, tres majors, el Master, el US Open y el Open británico. Además, entran al torneo de campeones y a los World Golf Championships de China y México. Joaquín Neiman se consolida como una superestrella del golf mundial. Joaquín Neiman se consolida como una superestrella del golf mundial.